¿Pogresaste? No, pero no me devolví Por lo menos Segunda puerta Ay, cojones A ver Puerta a la izquierda Mira, yo Me devolví al principio Ah, no Rascar Capaca ha desaparecido Dios mío, está No, no No, no Me estaba hablando el NPC Y se me acabó el tiempo En medio de la conversación Y me mataron Me mataron No puede ser No puede ser No puede esperar más de ti Sí, ese es el tipo De cosas que pasan en este juego Ni aquí y Julián Sí, es Team Team Es Team Team Tienen que pasar ese tipo de bullshit Ya de otro nivel